¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Felicidades, queremos su opinión sobre un asunto. El domingo pasado, en el evento del Toreo, un grupo de la CROC salió. Y obviamente eso ha desatado muchos comentarios. En ese sentido, nos interesa su opinión como dirigente nacional. Bueno, pues, fíjense que casi cuando se toma la protesta, la gente piensa que se terminó el acto. Yo creo que es lo que, hubo un malentendido que empezaron a salir. Y bueno, pues este, ya cuando empieza la inercia, paraíso. Pero, yo creo que eso obedece a que, como tomó protesta, nuestro candidato, dijeron, bueno, aquí terminó el acto y empezaron a salir. ¿Va a haber alguna consecuencia para estas personas, por parte de ustedes? No, no, no. De ninguna manera, bueno. Es un malentendido. Así lo, así lo vemos nosotros. Este, no, no hay ninguna consecuencia. ¿De qué manera va a participar la CROC en las campañas? Bueno, ya tenemos un delegado. Este, este, vamos a esperar que vengan los tiempos. Y que, de acuerdo a al plan, a la estrategia que tenga el partido, verá, ahí es a donde vamos a, a nosotros también, a ajustarnos. Verá, ¿para qué, para qué? Este, eh, se cumpla con lo que, este, tiene, pues, lo que está organizando el PRI. ¿Entonces no hubo órdenes dentro de los mismos grupos en la, en el, en el acto de toma de protesta para que salieran? No. Le digo aquí al compañero que yo considero que fue, eh, este, una, eh, equivocación. Pensaron que ya se había terminado el acto y empezaron a salir. ¿Tienen eventos grandes en estas próximas semanas, meses? Este, cuando, la ley me permita, va a haber en cada municipio. Y cuando empiezan las campañas, los taxistas amarillos en particular, ¿van a participar en las campañas? No, no sé. Este, eh, platicar, eh, pero, bueno, con los que, que estamos, este, eh, hablando, bueno, pues, seguramente que, ya tienen su plan de trabajo. ¿Ha hablado usted con los agremiados y ellos están de acuerdo con la designación del actual candidato a la gubernatura? Claro, lo hicimos en la Ciudad de México. Fue, este, eh, fueron varios compañeros aquí, líderes del, se reunió con la Comisión Política del CEN de la CROC y ahí se tomó ese, ese acuerdo. ¿No hubo inconformidades entonces? ¿Vale? ¿No hubo inconformidades? No.